Precio por Eduardo, lo conocí cuando tuvo su primera gestión aquí en la presidencia municipal. Creo que está volviendo a cumplir de una manera cabal, es una persona muy responsable, muy entregada a su función. Entonces yo tengo buena relación y buen aprecio por Eduardo y su familia. ¿Sería un mantel fin para esta alianza? A mí me parece que es uno de los buenos perfiles, seguramente habrá otras mujeres y hombres interesados, pero ciertamente el presidente de la capital siempre debe ser considerado. Gracias.